Polaris Terrain Armor La tecnología militar tiene requisitos más estrictos que cualquier otra. Es por eso que los neumáticos Polaris Terrain Armor, diseñados específicamente para vehículos militares, sorprenderán a cualquier aficionado a los vehículos todoterreno. Se pueden montar en un quad o en un vehículo. Los representantes de la empresa Polaris afirman que las llantas no neumáticas fueron utilizadas con éxito por los equipos militares y de rescate, y por lo tanto decidieron llevar esta tecnología al mercado. Es fácil adivinar que la característica principal de estas llantas es su estructura celular, que las hace menos vulnerables a las balas. Las llantas fueron disparadas con un arma de calibre 50 durante una prueba y los resultados mostraron su efectividad y capacidad de servicio. Además, estas ruedas sin aire pueden soportar incluso una carga enorme y un alto kilometraje. La llanta exterior está hecha de goma de neumático estándar, está equipada con protectores y en algunos casos también puede estar equipada con clavos. La estructura celular está hecha de un compuesto patentado que combina alta resistencia, flexibilidad y memoria de forma. Reconfigurable Wheel Track Este es el último desarrollo del Centro Nacional de Ingeniería de Robótica de la Universidad de Carnage Melon, Estados Unidos. Sus especialistas mejoraron el diseño de las ruedas estándar para que pudieran transformarse en orugas. El proceso dura dos segundos. Esta característica permite que el vehículo se ajuste instantáneamente a los diferentes tipos de suelo y pavimento. Eagle 360 El año pasado, en el Salón Internacional del Automóvil de Ginebra, Goodyear presentó sus neumáticos conceptuales inteligentes para sus autos del futuro. Son neumáticos esféricos con inteligencia artificial. Su forma única les permite girar en cualquier dirección, tal y como lo requieren los vehículos no tripulados. Resulta que el Eagle 360 le da al vehículo una maniobrabilidad asombrosa. De hecho, el vehículo puede moverse en cualquier dirección sin dar la vuelta. Cabe destacar que el fabricante tuvo en cuenta las necesidades del conductor y de los pasajeros, por lo que los neumáticos proporcionan un alto nivel de confort y seguridad. Eagle 360 Eagle 360 está cubierto por una carcasa aviónica de plástico con sensores incorporados. Recopilan datos sobre el estado de los neumáticos, la calzada, las condiciones del entorno e incluso la ubicación del vehículo. La idea es que toda esta información, en tiempo real, se muestre en la pantalla del auto. Además, los neumáticos pueden utilizar esta información para aprender. Esto les permitirá adaptarse más eficazmente a los cambios que se producen y responder rápidamente a ellos. Safe Memory Allow Hace aproximadamente un año, los desarrolladores del Centro de Investigación de la NASA mostraron al público sus nuevas llantas. Su característica única es su sorprendente resistencia al desgaste y durabilidad. Los neumáticos no tienen miedo a los pinchazos, las deformaciones o los abultamientos. El secreto de su rendimiento único está en el diseño especial. Los neumáticos están hechos de un gran número de resortes de metal, que están entrelazados en una rejilla. Por supuesto, los muelles son resistentes a los daños, pero además absorben las vibraciones mediante fricción interna, al igual que las ruedas estándar. La idea de crear tales neumáticos llegó a los expertos cuando el neumático del rover marciano Curiosity se dañó en el otoño de 2013. El rover sufrió daños cuando conducía por una parte pedregosa del camino. Reparar el daño es imposible, y de ahora en adelante el rover solo viaja por rutas seguras. Por lo tanto, los expertos de la NASA decidieron desarrollar estos neumáticos, que en el futuro se utilizarán para crear vehículos y enviarlos a otros planetas. Los resortes están hechos de una aleación especial de titanio y níquel, tienen memoria de forma. Esto significa que después de una pequeña deformación, de hasta un 10%, las ruedas podrán volver a su forma original. Cabe destacar que la rueda soportará deformaciones aún más graves, aunque para que vuelva a su forma anterior, es necesario calentar el material. Vision El diseño de los neumáticos tradicionales, que todo el mundo utiliza, no es perfecto. Y no solo porque se dañan fácilmente. Son una amenaza para el medio ambiente, porque los producimos y luego tiramos demasiados neumáticos viejos a los vertederos. La vida media de un neumático es de 5 años, que es un periodo pequeño, y es por eso que los vertederos se llenan simplemente con neumáticos usados. En los últimos años, Michelin ha estado trabajando para crear neumáticos que no tengan estos problemas. Se trata de un neumático innovador y conceptual, que ha sido impreso con una impresora 3D. Tiene un diseño sin aire, y también está hecho de materiales biodegradables. Cabe destacar que Vision es a la vez una rueda y un neumático. A pesar de su biodegradabilidad, el material utilizado para crear la banda de rodadura tiene las mismas características que una rueda normal. Es decir, el conductor y los pasajeros no notarán la diferencia. En el futuro, los sensores integrados en el dispositivo transmitirán información sobre su estado al conductor. Los datos obtenidos permitirán a la persona refinar el neumático, cambiar el dibujo de la banda de rodadura, o hacer el suyo propio, de nuevo, utilizando una impresora 3D. Curiosamente, la revista estadounidense Time incluyó los neumáticos Vision entre los 25 mejores inventos de 2017. Mecanon Wheels. La empresa turca, Sekisli, se dedica a la producción de carretillas elevadoras con una estructura de ruedas única. Los neumáticos con rodamientos de rodillos fueron diseñados por el ingeniero sueco Bench Ilon. La idea le llegó al científico en 1973. Estas ruedas permiten que los vehículos se muevan en cualquier dirección, garantizando una maniobrabilidad asombrosa. Gracias a sus ruedas, los cargadores de Sekisli pueden trabajar incluso en las condiciones más difíciles. Además, la velocidad y la eficiencia del trabajo aumenta, ya que no es necesario dedicar más tiempo a las maniobras. El principio de funcionamiento de la rueda es muy sencillo. Un gran número de rodillos están montados en la superficie de la rueda. Se colocan de manera que el ángulo de rotación sea de 45 grados. El conductor cambia la dirección y la velocidad de rotación de cada rueda, de modo que el vehículo se mueve hacia adelante, hacia atrás, en diagonal e incluso gira alrededor de su propio eje. Sorprendentemente, con todo esto, casi no hay fricción entre los rodillos y la superficie de apoyo. Esta tecnología se utiliza en vehículos de oruga con dirección de deslizamiento. Sin embargo, las orugas pueden dañar seriamente la calzada. Las ruedas creadas por Elon no dañan la superficie, ya que giran con una mínima fuerza de fricción y par.